Yo, 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 el K.O.S. L.R. en casa de 3P Hicieron del infierno un mundo mejor Caronte me dijo que no pague por ser yo Entonces cogió Cerbero y se giró Pum, pum, pum Con el perro muerto la rabia ya se acabó Prendo el mechero ante la vida Soy sincero ante la muerte por la gente que yo quiero La vida es así, no le pongo perón Pero cuando muera mi legado será la sabiduría y no el dinero Y piensa en el futuro, no depende de los duros Depende de cómo tengas el corazón de duro Me impide ver las estrellas, los muros Ante la duda no dudo por si la vida me lo sirve ya crudo Mi corazón enamorado, mi cerebro todo rayado Pensando en las mil cosas que he perdido Pero me suda la polla por la una que he encontrado Y aunque sea a mí las otras a la mierda lo he perdido Lo vivido y lo rezado, Dios no tiene tiempo pa' escuchar mis pensamientos Dios no quiere que le cuente el cuento Pa' que va a escucharme si detrás tiene unos cuantos En pendiente estoy atento De agarrar las cosas cuando se las lleve el viento Te soy sincero, me flipa hacerme el tonto Decir un te quiero para mí y decirlo todo Pero por lo visto se van pronto Habrá que salir del paso sin hacerle caso al tiempo Tú sabrás cuando está más vacío que lleno el vaso No me preguntes a mí cómo lo veo Porque no es lo mismo llenarlo con oro que con fango Después de tanto te quedaste con tan poco Después de todo acabé yo siendo el loco Quería ser estrella pero perdiste tu foco Y ahora yo miro al cielo y no veo más que polvo Volviendo, resolviendo enigma que me deja el tiempo Tiritando todo el cuerpo, el frío interno Amor eterno hasta las puertas del infierno Escucho una voz porno que me dice que cuide mi entorno Que no hay retorno si ya es tarde Desde que grabe el caos en mi cora quema, quema y arde Y ahora no hay Cristo que calme, todo lo que dentro sale Por eso escribo lo que siento si no sale solo es que no duele Más de una vez escribí oro y que meto los papeles Porque ya no sentía lo mismo y dije, el tiempo todo se lo lleve La verdad duele pero las mentiras matan Cuando la vida te atan y no dejan irte Por eso muchas veces yo pensé en morirme Sin saber lo que tenía pero decidí marcharme Gracias por ver el video Gracias.